hola que hace como está mi nombre es de nilson ver y les hice un nuevo vídeo para el canal estamos aquí pues con suscriptores una partida llena de suscriptores y pues vamos a ver qué tal o sea de qué trata esta carrera no sé si es por aquí o vamos a tirarnos por aquí pues porque vale verga la vida básicamente what the boy mucha pensé que había caído en alguien y había explotado pues vamos a intentar ganar esta carrera aquí a ver bueno así no explotas por favor que no explote no explote ya valimos valí 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 pero qué coge pasa aquí que tengo todo bajo control que tengo todo bajo control así uff uy pero dios qué hermoso control el coche a ver tengo uno aquí por delante mío que bueno o sea una posibilidad es que le gane y otra posibilidad que la pierda pues porque básicamente bueno no sé si no explotes por favor todo está al punto aparece rápido o sea tengo una posibilidad de ganar leer porque él está en un carrito de golf quitamos la radio además está un carrito de golf y estoy pues en una 4x4 que se supone que eso que tendría que tener más estado y no explotes uff muy bien a ver voy en segundo o sea toda la gente se ha quedado arriba se ha quedado estancada y pues yo estoy aquí intentando bajar y no explotar uff muy bien vamos a ir suave vamos a ir tranquilos tranquilos por aquí muy bien aquí está aquí está el primero aquí está el primero aquí está el primero pillamos el punto muy bien enfrentamos aquí un poquito no venga o que la carrera es que te a que la carrera es que te a que la carrera es que te a venga en serio vamos a coger a tirar unas bombitas a ver no es que no me acordaba que la carrera es que te a no cuidado no explotes no explotes controla muy bien controla 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 venga paso cayéndome no puedo creerme que le vaya a ganar este men no porque no uff una mina bueno 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 tranquilo 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 que lo pillo básicamente está dejando minas de proximidad en todos los puntos vamos a coger este turbo de aquí aunque creo que no venga que ya que ya que ya te estás ganando un poquito de odio con suscriptor vamos a coger a ver no cuidado 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 esa piedra no yo quería ganar la carrera porque muy bien muy bien bueno así es que el carro se va de lado a ver o sea toda la posibilidad de ganar o sea el man ya puede salir de aquí de todo pero sea yo al final tengo un 4 por 4 él tiene un 1 de venga 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 sale de aquí sale de aquí no venga por favor porque y bueno el man ya ganó no sé cuántos puntos son a que son 20 genial además tenemos por aquí por aquí cuidado cuidado vamos a cogerlo por aquí no que sube no bueno ya toca ir por abajo no toca ir por abajo o pero lentitud que no venga y no te quedes estancado aquí venga reaparece dios dios pero porque si yo ya perdí la carrera perdí la carrera dios que más quieres más de mí está lejísimos venga pero porque pinche carro nunca más lo vuelvo a escoger y jamás en mi vida a ver el garros destrozado está como si fuera yo la a la a la guerra a la guerra contra algunos nervios llevan bien o sea más de aquí pero bueno ya me está esperando la meta a ver bueno 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 no hay ningún momento en que no pare de volcar a ver vamos a hacer algo vamos a hacer algo épico a ver va a tirar el c4 a que madres que el maño estás en la meta venga venga no que tengo alguien acá atrás tengo alguien atrás corre alguien se acuerda de esto pero yo sí yo sí yo sí es que ya acabo en primer lugar corre ni son nada por tu vida que me lo voy a ganar no siento que alguien me va a disparar me va a matar así que no a veces que me lo sabía no venga no 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 bájate 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 bajar el baje que no llegue que no llegue no no y que como en segundo correden y eso corre que se ha conseguido el podio Corre, consigue el podium de Nilsson Salta, corre Corre, corre Corre, corre, que hace que ya estoy mirando que me peguen De un francazo, así que mejor hace que la vuelta y ya está Si es que lo estoy mirando, lo estoy No, uff, me asusté, pensé que perdí Uff, un final Un final con mucho susto y pues Uff, nada, solo espero que el video les haya gustado Y también que así me pueden regalar un me gusta y compartirlo con todos Y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis videos Y pues nada, sin nada más que añadir, adiós Espero que les haya gustado, adiós, 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 adiós Adiós